Duoc UC Formación General Programa de Matemática Resolviendo un problema mediante el cálculo de porcentajes, aplicando proporciones de acuerdo a los datos proporcionados en el enunciado. EJERCICIO Diego pagó 7.990 pesos por una polera después de recibir un descuento del 15%. ¿Cuál era el precio original de la polera? Solución Paso 1 Identificar los datos del problema Diego pagó 7.990 pesos por la polera Con el descuento ya aplicado El problema consiste en buscar el precio original de la polera, es decir, el 100%. Paso 2 Plantear la proporción directa involucrada al problema con los datos proporcionados. Para esto realizaremos la siguiente tabla Precio de la polera 7.990 pesos Porcentaje asociado 85 Precio de la polera X Porcentaje asociado 100 El precio de la polera pagado por Diego corresponde al 100% menos 15, por eso el 85%. Paso 3 Paso 3 Aplicar la regla de 3 para el cálculo asociado al valor de X Como el cálculo de porcentaje se asocia a una proporcionalidad directa, aplicamos inmediatamente la regla de 3 para calcular X Es decir, X va a ser igual a 7.990 por 100 dividido por 55. Despejamos mediante nuestra calculadora Y el resultado X corresponde a 9.400 Paso 4 Dar respuesta a la pregunta del problema El precio original de la polera es 9.400 pesos Cree, estudia y supérate Nos vemos en el próximo video